Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy yo soy Karen y bienvenidas a mi canal Kazaku27 Bueno, en esta oportunidad ya es el último video del año en lo que son compritas en lo que es los catálogos Así que hoy les presento el catálogo número 17 que salió Ya estamos a 4 días de que termina este catálogo Hay bastantes ofertas en lo que es packs, ¿no? de perfumes, todo eso Pero la mayoría lo he comprado para uso personal No son muchas cositas porque como he estado full la campaña Y todo eso, hemos tenido también productos de stock Que más adelante les estaré hablando sobre la página de Osaku Perú Sí, Osaku Perú, que es nuestra página de Facebook Más que comerciales, de ventas, de todo eso Queremos que este Facebook sea parte de nosotras, ¿no? Como que son tips, novedades Lo último en lo que pueda yo colgar sobre lo que es Oriflame Porque sabemos que acá en Perú siempre llega después, ¿no? Las novedades en Europa, en Suecia, ¿no es cierto? Porque Oriflame son productos naturales suecos Entonces allá siempre están más las novedades Y acá nos llega como que dos catálogos más Para bien enterarnos las novedades Como lo que pasa con Poreskin Que es este de aquí, de acá, de este de acá, de la limpiadora Que ya va a cambiar la línea Va a tener una nueva presentación Entonces yo ya les informé a ustedes a través del Facebook Así que yo quisiera que ustedes me apoyen, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que estoy adelantando Vamos a comenzar el video Así que comencemos con los saluditos El día de hoy saludamos a Luna401 A Pepona Escobar A Belu Pinela A Nicole Flores A Erika Mon A Karina Pérez A Monique Felipe A Romina Herrera A Jackie Ordinola Lilen Valdés Y a Lila Garza Un saludo muy especial a ti Y bueno, y a todos un abrazo Y gracias, gracias por su apoyo De cada uno de ustedes Saben que son muy especiales Cuando mando los saluditos Así que ahora sí Vamos a empezar el video Les voy a enseñar Son los perfumes Y bueno, nuevamente salió Este de aquí El Volare Forever Sí, este del Volare normal El naranja Bueno, este como sabemos Lo especial es que tiene forma de corazón Y este me costó 60 soles Y vino con un labial Ahorita no lo tengo Pero vino con un labial Porque saben que todo viene en pack De regalo Entonces, este La forma es este de acá De Rosita Esto tiene sus ingredientes Rosas blancas Almendras Y frambuesa Así que es dulce Esta vez se compró Los perfumes que son dulces Porque el siguiente es el Miss Jordani También sabemos que es dulce Bueno, este está sellado Su presentación es este de aquí La verdad La verdad que es muy Este... Rico Así que a mí me gusta muchísimo Es uno de mis favoritos El siguiente producto Es este fortalecedor De cejas y pestañas Porque esto te da Para que tengas Unas cejas definidas Y unas largas pestañas Necesitas este fortalecedor Este fortalecedor Es de uso nocturno ¿Sí? Después de tu desmaquillador Que te limpies la cara Y después de tu crema en triva Para dormir Necesitas esto Porque esto actúa A las 8 horas Entonces Lo único que tienes que hacer Es marcarlas bien definidas Y luego aplicarlas En tus pestañas ¿Ok? Es un acondicionador En gel Esto me costó 20 soles Del Even Out De acá De Optimals Ahí, disculpen De Optimals Es el corrector De manchas Pero este Para manchas específicas Esto como que da Mayor concentración La verdad que Sí la he probado Y sí resulta Pero este Ese es el serum ¿Ves? Siempre tienes que utilizar Con la crema nutritiva O sea Si lo usas solo No es recomendable Es bueno utilizar Con la crema de día Y con la crema de noche De Even Out Porque realmente Te aclara la piel Y te da La uniformidad Del tono de tu piel Entonces Esto sí es muy bueno Lo malo que es De 15 mililitros Siempre es poquito Pero son para manchas Específicas De esos que te ocasiona Por ejemplo Cuando tienes la piel seca Te irrita Lo que es este Los jabones A veces Te salen como que Unas manchitas También De sol También para otro tipo De piel ¿No? Estas manchitas Que suelen Por Por el efecto Que da Cuando no utilizas Adecuadamente Los productos De tu tipo De piel Entonces Este Es muy recomendable Usar esto Y crema de manos Que también es buenaza Buenaza Estamos en la promoción De tamaño Jumbo Porque también He comprado Este de aquí Que es el gel De ducha También tamaño Jumbo Ha estado de oferta A 20 soles Este ya que lo conocemos Es de lavanda Viene en 750 mililitros Y este es para la piel Seca Si Las manos secas Perdón Y está muy muy bueno La verdad que estos dos productos Son Un top Este producto Es como que Producto navideño Porque siempre sale Este Pack De tres Cremas nutritivas De manos Ideal Para el regalo La verdad Este Son chiquitos Son de 30 mililitros Cada uno Si no lo conocen Les digo Son cremas nutritivas Para las manos Con aceite de oliva De cereza Y de almendras Nueces Son Muy deliciosas También huelen muy bien Y son Pero No le ganan Al drink cream Es como que La segunda Porque el drink cream Es mi crema Nutritiva Top La verdad Porque es muy muy buena Y es de 30 mililitros Siempre cuesta barato ¿No? Y es ideal Para la cartera Igual que estos Entonces yo los pongo En el segundo lugar Pero Este de acá Este de acá De almendras Prefiero la de drink cream Pero las otras También son muy buenas Es de cereza Y el de aceite de oliva Entonces Es muy bueno Y el pacta 20 soles Así que no hay pierde Y eso sería Bueno He comprado este de acá Esto es Crema dental ¿No? También es de Optifresh Y este es como Una crema blanqueadora Pero Yo Considero que este Bueno Tiene la menta Que proporciona Este Para el libre de caries Y todo eso Pero Yo considero Que este es como Una crema Adentrador Normal No es como Que comprar Un Aqua Fresh ¿No? Que es muy potente O Un white ¿No? Que si Verdadamente Hace el efecto De blanqueamiento Yo considero Que este colino Es normal Tampoco es malo Pero Es normal Así que yo lo compro Utilizando Esto para llevar El trabajo Si Sino que en casa Tengo uno Pero este lo uso Para el uso diario De allá Después de comer Te lavas Y te limpias Con esto Y mantiene Una boca Saludable Pero si quieres Más efecto Están las otras marcas Eso si te lo puedo decir Este Y Bueno Como le estaba mencionando El de Pur Skin Que va a tener Una nueva línea Pero Este producto Si la verdad Es muy bueno Para las espinillas Y para los puntos negros Entonces yo quise Comprar por última vez Porque decía Por última vez En catálogo Que va a salir esto Este Para hacer la comparación Y para decirles Que tal Es el mejoramiento De la nueva línea Que va a salir muy pronto Entonces Este Lo considero Un buen producto Ya saben Que este producto De Hair Airs Pure Balance Shampoo en seco Es muy bueno Siempre nos saca De apuros Entonces lo vuelto A considerar Porque está 20 soles Un producto muy bueno Bueno Acá les dejo Los beneficios Que te da Este shampoo Para que lo puedan leer Aparte de que Desenreda el cabello Etc 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 Es de Árbol de té Así que Eso está Muy bueno Saludable para el cabello A través que te lo trata Si No es solamente Un shampoo Y hay que te libre De las impurezas Y esto Y esto Cuando usar Ya sabemos También Que es Cuando No tienes tiempo O no quieres Levarte Etc 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 Chicas Eso sería Todos los productos Que he comprado Así que Espero que Sea De su agrado El video Ya que Es el último video De las compritas Es cuando vamos a Entrar con fuerza El otro año Con el catálogo Número uno Entonces Este Nada Ahora Quisiera yo Invitarles Como les Me había mencionado Al principio del video A la página De Osaku Perú Para que Ahí Estemos más conectadas ¿No? Y a través de los videos Con el facebook Para las novedades Y todo eso Aparte de que Es la ventas Y todo Que me apoyen Que me apoyen Y estoy muy agradecida Con ustedes Por la acogida Y Nada Eso sería todo Gracias chicas Y bueno Nos vemos en el próximo video Chao chicas